Música Muchas gracias Antonio por este apoyo incondicional que se le está dando a esta comunidad Más que todo le llamamos el caserío de Chisá Como ven hermanos y hermanas que nos ven por otros lados Fuera de Jacaltenango, hermanos que están en los Estados Unidos Quería darles un poco una reseña histórica como inició la construcción de la capilla Para nuestra inmaculada concepción Me gustaría informarles que muchos años atrás diría Construyeron la capillita que ustedes ven hecho de lámina Que está ahí al fondo Eso era la capilla que ellos tenían mucho antes Pero yo le agradezco a Dios por esta oportunidad que se le ha brindado a estos hermanos Como comentaba anteriormente, justamente el día de hoy cumplió un año de inicio de esta construcción También contamos con fotografías, cómo se inició la construcción Cómo fue el inicio de la inauguración de construcción diría Entonces cuando el párroco de Jacaltenango, el padre Orville Que estuvo aquí con el padre Francisco en la inauguración y bendición del lugar Antes de iniciar el proyecto Yo agradezco también a ellos como párroco de Jacaltenango Que también por ellos hemos tenido un poco de apoyo también Entonces como ven ya la construcción ya lo tenemos un poco ya avanzada Entonces ya es primero Dios Pues contamos ya en estos meses si estamos entechados de la capilla Pero más que todo ahorita estamos priorizando ya para ver Cómo recuntar la economía para comprar la lámina Que la lámina vale 600, 650 quetzales por cada lámina Y tenemos un presupuesto de como de 22 mil quetzales Solo por la lámina, ¿verdad? Y ojalá que como yo digo, pues primero Dios En mayo pues damos por inaugurar la capilla Tener ya listo la construcción Pues yo le pido también las gracias a los hermanos de aquí De este caserío que han puesto de su parte Que han ayudado, que han apoyado Han hecho diferentes trabajos para buscar su economía Para lograr este objetivo, ¿verdad? Muchos se admiran con esta comunidad o este caserío Que no son bastantes, solo son pocos Pero están logrando su objetivo Que ya van a contar con lo que es Bueno, la nave que es todo el templo Y la sacristía de este lado, ¿verdad? Entonces ya gracias a Dios De que sí se está logrando el objetivo Ya por este lado pues ya logramos meter el cimiento Ya solo fundir la solera Y iniciar una escuadra de bloc todavía que hace falta Y luego entecharlo también, ¿verdad? Y también le pido gracias a ellos De que por la confianza que me han dado Por realizar este trabajo Quizás va a haber un momento De que como para recaudar fondo Se irá a realizar algunas rifas Algo así por el estilo Quizás nos apoyan pues también Para poder comprar un número de rifa Para lograr también lo que realmente queremos Entonces porque sí se necesita de economía Entonces vamos a necesitar como 180 metros de cerámica Que se le va a meter adentro del templo Se van a necesitar las láminas Se van a necesitar también este material Para terminar el repeo Que como ustedes ven pues Ojalá de que sí se logre este objetivo Primero Dios que Él nos dé bendiciones Y logremos nuestras intenciones Que tenemos en cada uno de nosotros Y luego vamos a necesitar en la escuela. La familia de la familia se convierte en la escuela en el que se vio. Entonces, había construido la construcción y el que se tomaron y ellos están y se quedaron en el que se construyeron. Aquí, se lo han construido. En el Comité de Construcción de la Escuela de Naxiangán, entonces, en el Inkochukilngé, en la Escuela de Naxiangán, para que el Comité de Construcción de la Escuela de Naxiangán de la Escuela de Naxiangán, en el Comité de Construcción de la Iglesia de esta comunidad. Acá me encuentro en la construcción de la Iglesia de esta comunidad. Estamos hablando de alrededor de unas 60 familias que hicieron posible este proyecto. De esta manera ya están en la fase del 80% para la culminación. Me despido agradeciéndoles siempre su aporte, tanto económicamente y también en materiales que también la comunidad nos necesita. Para más referencias, esta comunidad está ubicada a 8 a 10 minutos del centro de Jacaltenango, por vía asfáltica yéndose para Conce. A través de este hay una calle principal en la cual se ve la Iglesia. A todos los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos, yo le pido pues a toda nuestra población jacalteca que nos apoyen, porque realmente es un caserío pequeño, que sí están dando a conocer de que sí se puede hacer una cosa, pero también con el apoyo de nuestro pueblo jacalteco, toda la religión católica. Entonces, esperando en la bendición de Dios, este comunicado diría yo, pues quizás alguno que también le nace en el corazón de esta región, Concepción Huista, San Antonio Huista, Santana Huista, Nentón y por no decir Jacaltenango, que Jacaltenango es el municipio de centro diría yo, y también que esta comunidad es parte de Jacaltenango. Entonces, yo quería que también por medio de nuestros hermanos católicos logremos este objetivo. Y ya está listo por la. Y ya está listo por la. Y ya está listo por la. Y ya está listo por la.